La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado el ingreso en prisión del bailaor Rafael Amargo por quebrantamiento de medidas cautelares y riesgo de puga en relación al juicio que se celebrará el próximo mes de abril por presunta venta de drogas en su anterior piso del barrio de Malasaña. Según han informado fuentes jurídicas, el artista estaría en estos momentos en los calabozos de esta sede judicial a la espera de ser conducido a la cárcel madrileña de Soto de Real. Al parecer, el bailaor había solicitado firmar en Audiencia Provincial de Madrid, pero no lo hizo en varias ocasiones, lo que llevó a la celebración de esta vista. El representante de la Fiscalía de Madrid solicitó su ingreso en prisión por quebrantamiento de medida cautelar y riesgo de fuga hasta la celebración del juicio por esta causa. El fiscal solicita una pena de nueve años de cárcel por un presente delito contra la salud pública. Dime en comentarios qué piensas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo...